Regálate un par de días para disfrutar de El Oro, un pueblo mágico en donde el siglo XVIII nunca terminó. El pasado minero de este lugar le heredó una encantadora apariencia y una arquitectura que te invita a viajar en el tiempo. Rodeado de un espeso bosque de pinos y cedros, encontrarás la presa Brockman, el lugar ideal para disfrutar de la naturaleza. Edomex, tan mágico y tan cerca de ti. Edomex, tan mágico y tan cerca de ti.